Música Es un toro que hay aquí, imagínate Aquí nosotros somos... no tenemos familia para acá qué tiempo tienen ustedes padeciendo esta situación la autoridad de nunca venido por aquí como se llama este sector aquí esperan ustedes que para este nuevo año 2021 lo tomen en cuenta el sector villarreal en realidad ha sido abandonado por todas las autoridades por las que pasaron porque se comprometieron a asfaltar las calles de villarreal inmediatamente concluyeran un proceso de construcción de agua potable que había en el sector y dejaron el sector lleno de hoyos por todas partes por lo menos estaba un poco imprimado pero después que metieron el sistema de agua y se comprometieron a asfaltar también dejan las calles abiertas con zanjas que prácticamente imposible transitar en esta comunidad hasta pie porque hay muchas personas que en la comunidad mayores que en la zanja que dejaron el proyecto de agua potable se han caído y han tenido problemas de salud como ustedes pueden ver ninguna de las calles del sector prácticamente está apta para transitar cuando llueve es un lodazal por todas partes charco de agua y después los mosquitos entonces tanto las autoridades pasadas que se comprometieron a asfaltar el sector le han fallado a villarreal y a muchos sectores de san francisco de macorís como las autoridades actuales que ni siquiera han mirado para estos sectores para ver su situación ni siquiera en estos tiempos navideños dieron la cara para hacerle un bacheo para tapar algunos hoyos para que la gente pudiera transitar nosotros hacemos llamado a las autoridades que vuelvan la cara villarreal que nada más no sea en política como yo andaban ahí que andaban abrazando a nosotros con todo y kobe 19 esos charlatanes que ahora sí ahora sí se han olvidado de villarreal y los otros sectores de la zona norte que hagan caso ahora para que después unos cuantos meses no digan que son fascineroso que son personas que andan en la calle tratando de hacer disturbios eso que yo van a ver no cuántos meses tratando de hacer disturbios fue lo que ellos se comprometieron a hacerle cosas a la comunidad que no lo que hay aquí imagínate que nosotros somos un No tenemos familia para acá. ¿Qué tiempo tienen ustedes padeciendo esta situación? Muchísimo tiempo. ¿Las autoridades nunca han venido por aquí? Ellas se vienen, prometen y no hacen nada. Imagínate. ¿Cómo se llama este sector aquí? Villarreal. ¿Esperan ustedes que para este nuevo año 2021 lo tomen en cuenta ustedes? Claro, hay que estar con sus hijos, claro. Gracias por ver el video.